Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan, nuevamente aquí desde Cuaraíz Solar. Hoy lo que vamos es a continuar con el video de Sistema Soundgrid. En el video anterior vimos, evaluamos, digamos, cómo era el consumo durante el día y la generación. Pero hoy lo que vamos a tratar de aportar es una herramienta que espero les resulte interesante, creo que les va a servir, sirve como para jugar un poco y ver cuántos paneles podríamos utilizar, que es tomar el consumo de la factura, digamos, de la factura de energía, y basado en ello y basado en las horas de sol pico, vamos a ver cómo sería la generación con respecto al consumo en una vivienda, quizás en una oficina, principalmente para los que no quieren inyectar, porque es por ahí lo más complejo de calcular. Cuando uno quiere inyectar puede poner pocos paneles, muchos paneles, digamos, va a inyectar más, menos, siempre que le retribuyan la energía generada de buen modo, realmente no es tanto problema, depende mucho del presupuesto que uno tenga. Pero en el caso de que uno no quiera inyectar, realmente hay que dimensionarlo mejor para no desperdiciar energía. Así que bueno, de eso se va a tratar el video de hoy. Espero les guste. Nada, si les gusta, denle like, suscríbanse, ya les dije, nos ayuda muchísimo. Muchísimas gracias por el apoyo hasta ahora. Así que bueno, arrancamos. Bien, como les dije, nos vamos a basar en los datos de nuestra factura. Por lo general, en la factura de energía eléctrica, si es mensual, viene con este tipo de barras, digamos, si es bimestral, vienen seis barras, más una que repite el mismo periodo del año anterior. Y vamos a tomar estos datos, en este caso es un ejemplo. Bueno, a veces o no, no en todos los casos, viene el promedio. Esta línea sería el promedio, para ver un poco qué necesitamos por encima y por debajo del promedio. Lo que vamos a hacer, en realidad esto es un poco a título de muestra. Ahora vamos a utilizar esta última solapa, donde, cargando los datos, si tienen un dato bimestral, bueno, yo diría que lo dividan en dos y pongan el periodo dividido dos, la energía consumida. En cada caso, si ustedes tienen más claro qué mes consumen más que otro, bueno, lo colocan. Y aquí, lo que nos estamos colocando son las horas de sol pico. Yo les voy a volver a dejar el enlace de la página de la NASA. En este caso, nosotros elegimos un ejemplo en San Pedro, provincia de Buenos Aires, Argentina, pero ustedes van a poder buscar en esta página los datos de su lugar en el mundo. Bien, esta última columna se va a completar automáticamente. El colorido de estas tablas, tanto la de arriba como la de abajo, es por lo siguiente. Lo único que deben completar es lo blanco y lo otro se autocompleta haciendo los cálculos. Entonces, el cuadro de arriba, ¿qué es lo que tiene? Los datos del panel con el cual vamos a hacer los cálculos. Ustedes elijan el panel que más les convenga o el que más les guste. Y vamos a tomar dos datos, las dos potencias, pico, que trae en la hoja de datos el panel. STC son condiciones de laboratorio. Cuando nosotros decimos, tenemos un panel de 340, pues bien, son condiciones óptimas que en la realidad no se cumplen. Entonces, vamos a tomar la condición NOCT, que por ejemplo, en el caso de Amerisolar, un panel de 340, realmente nos entrega 251 Watt. Este dato nos va a servir para que esta columna se complete. Este otro dato nos sirve, ¿por qué? Porque los Watt pico total nos van a servir para definir cuál es el inversor que vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí tendría que ser 2500 Watt como mínimo el inversor. Obviamente, si pensamos crecer a futuro, se puede poner uno de 5000 Watt o lo que fuera, pero como mínimo tendría que ser un inversor de 2500 Watt. Apenas menor a lo que nos dé aquí sería lo mínimo. Bueno, y acá en el gráfico lo que vemos es la generación y nuestro consumo, ¿verdad? Está puesto 8 paneles, podemos poner 6 paneles, esto va a bajar, 12 paneles, vamos a estar allí arriba, va a haber meses que vamos a generar más que lo que consumimos y va a haber meses que vamos a consumir más de lo que generamos. Este video está más basado para quienes quieren utilizar inyección cero, porque el que va a inyectar a red realmente puede poner 14 paneles, puede poner los paneles que quiera, porque si le pagan bien, por ejemplo acá, estamos prácticamente generando, esta celda de aquí nos dice cuánto generamos en función de nuestro consumo, el 101%, o sea, estamos generando prácticamente lo mismo que consumimos. Si lo inyectamos y nos pagan bien por ello, bárbaro, podemos poner 14 paneles, pero, como les decía, si vamos a colocar un limitador para que no inyectara la red, o sea, utilizar un sistema de inyección cero, realmente hay que tener en cuenta lo siguiente, supongamos que ponemos 6 paneles, estamos en el 43%, generamos el 43% de lo que consumimos, obviamente hay meses que vamos a generar más que el 50%, otros que vamos a generar menos, mucho menos, menos, pero tengamos en cuenta, como habíamos visto en el video anterior, que los paneles generan en cierto horario, que es el diurno, y nosotros consumimos en las 24 horas, por ende, si no vamos a inyectar a la red, realmente hay mucha energía, el excedente que vamos a tener durante el día, lo vamos a perder, ¿sí? O sea, si yo pongo aquí 14 paneles, estoy generando en las horas de sol todo lo que consumo en el día, o sea que voy a tirar muchísima energía a la basura, o sea, no la voy a aprovechar y el equipo no se va a amortizar como debería. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Es una cuestión de práctica, pero no más que eso, no menos que 6 paneles, en un caso así, que estemos en el 40 y pico por ciento, si nuestro consumo es superior en la noche que durante el día, si fueran oficinas, obviamente se pueden poner 10 paneles quizás, porque, perdón, acá un error, 10 paneles aquí, y estamos en el 72 por ciento porque consumimos más durante el día que durante la noche, ¿sí? Pero en una casa, por lo general, yo diría que se pueden colocar 6, 7 u 8 paneles en este caso, 7 estamos en el 51 por ciento, 8 paneles estamos en el 58 por ciento, digamos como norma, entre el 45 y el 60 por ciento de nuestro consumo para un domicilio medianamente va a andar bien. También depende mucho de nuestro consumo, ¿sí? En este caso estamos con una onda medianamente que acompaña a la generación. Puede que tengamos una diferencia bastante importante aquí, bueno, y se analizará en cada caso. Obviamente hay que ver qué es lo conveniente. Pero, bueno, esta herramienta la idea es que puedan utilizarla, jugar con ella, y de algún modo poder ver qué es lo que más le conviene a cada uno. Bueno, espero les haya gustado el video. Algo que dije que, digamos, conviene generar entre el 45 y el 60 por ciento del consumo. En realidad eso es para una casa normal que no tenga mucho consumo. Como claro que se puede generar el 20 por ciento, el 10 por ciento, no hay ningún límite con respecto a eso, pero como para que se justifique la inversión, hablamos de entre un 45 y un 60 por ciento. Pero bueno, nada, son opiniones, digamos, basadas en la experiencia. Gracias. 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 Gracias.